¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2518 de Atracción Verde y Negra. Y estamos aquí en vivo desde la concentración de Chicago. Estamos acá en el Ramada, previo al partido de mañana. Frente de unión de Santa Fe por la Copa Argentina. Partido de jugarse a partir de las 18 horas a puertas cerradas en cancha de Banfield. Si es que es necesario recordar que es a puertas cerradas. Bueno, vamos a abrir el programa. La primera charla que vamos a tener. Tuvo la amabilidad de esperar el comienzo del programa. Estamos con el entrenador de Chicago. Estamos con Facundo Arguello. A quien le agradecemos y le saludamos. Facundo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Noche para todos. Bueno, Facundo, la pregunta de Rigón. ¿Cómo están? ¿Cómo encarás este partido que es importante? Frente de un equipo de primera. No deja de ser de primera en unión de Santa Fe. Sí, seguro, como decís vos. Estamos bien. Estamos con muchas ganas. Están los chicos con mucha confianza. El partido que ganamos el fin de semana, la verdad que vino muy bien en lo anímico. Jugamos contra un equipo de primera, que por ahí tienen, todos los equipos de primera tienen un ritmo un poquito superior. Pero nosotros, mediante la voluntad, mediante la fuerza, mediante dejar todo en cada pelota y en cada dividida, vamos a tratar de emparejar las cosas y después cuando Chicago tiene la pelota, tiene jugadores que juegan bien. Yo tengo muchísima confianza para mañana de que vamos a sacarle el partido adelante y los muchachos piensan de la misma manera. ¿Cómo encontraste al plantel en estas semanas o en estos días que tenés a cargo del equipo? Si notaste un cambio, una mejoría, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo creo que hubo una mejoría importante. Desde el primer partido con Flandria, después Gualeguaychú, el último de los Andes. Más allá del resultado, lo más importante es la intensidad del juego que han demostrado, la agresividad para recuperar la pelota, de intentar presionar y recuperar pelotas en campo rival, que es bastante difícil eso que pasa en el fútbol. Pero realmente contento, contento porque los chicos se brindan al máximo y de a poquito vamos mejorando. Seguramente falta muchísimo. No hay tiempo para trabajar porque es recuperar a los chicos, hacerlos descansar, algo de táctico, mucho videoanálisis, pelota parada y después concentración y partido. No hay mucho trabajo, pero todos los ratitos que tenemos tratamos de darle las herramientas necesarias para que ellos estén tranquilos y puedan ejecutar de la mejor manera. Sin entrar en detalles, más allá de los inconvenientes que sabemos ante el público conocimiento que tiene el club, desde el punto de vista anímico, digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la llevas en el día a día? Bien, bien, yo hablé con ellos. Yo les dije lo que es este club, que hemos pasado todos situaciones difíciles como esta o más complicadas que esta. No tendrían que pasar, pero bueno, es así. Ojalá que se puedan solucionar pronto y que empiecen a arreglarse las cosas. Pero ahora estamos en el sprint final, en las últimas fechas. Y bueno, una vez que se entra a la cancha hay que dejar la mochila de los problemas afuera y son 90 minutos que hay que jugarlo al máximo. Y los chicos, la verdad que me lo demuestran, lo entendieron de esa manera. Y aparte la predisposición al trabajo en cada entrenamiento es bárbara. Y aparte nosotros somos un cuerpo técnico que trabaja bastante y que trabaja fuerte. Y los chicos están rindiendo bien. Se sienten cómodos, hablamos mucho con ellos. Están bien y estamos de la mejor manera para mañana. Hablando de los chicos, hablando de tu llegada a Chicago, digo, ¿hay una perspectiva? Más allá de la finalización del torneo, ¿pensás en el día a día? ¿Es algo que está hablado? ¿O es algo que se dio y que vos estás laburando, lógicamente proyectando a futuro, me imagino? Sí, sí, como decís vos. Yo soy, somos un cuerpo técnico de mirar de mucho a las juveniles. Y nos van a ver montones de entrenamientos, viendo todas las categorías. A veces vamos y nos quedamos las tardes en el poli, viendo infantiles. Vamos a la mañana cuando podemos a ver las inferiores. Tenemos comunicación directa con los técnicos, con los coordinadores, con el técnico de la reserva. Conocemos, ya pedimos informe y tenemos informe de todos los chicos, ya los hemos visto a todos porque ya hemos hecho prácticas de fútbol. Y después, si bien pensamos partido a partido, sería bueno, sería muy lindo, creo que para todo el club, armar un grupo importante con gente de experiencia y muchos chicos del club que ya están para integrar un plantel profesional, muchos seguramente siendo juveniles, y empezar a potenciarlo y a darle munito de a poco. Digo, sos consciente de que se viene un semestre duro, desde todo punto de vista, de lo económico. Digo, no hay lugar para ti, está claro. Esto lo tenés, digo, conocedor del club, lo sabés. Bien para los jugadores y para vos, que guste jugador también, conocés los tiempos que se vienen, ¿no? Seguro, esto es, el que está, está al 100%, y el que no está, afuera. No hay término medio en esto. Y yo creo que los chicos del club, muchos de los chicos del club, están capacitados para poder estar en un plantel profesional, pero estos chicos sin jugadores de experiencia no pueden lograr nada. Entonces, siempre un chico tiene que estar apalabrado y con el consejo de un grande. Yo les doy un ejemplo que Adrián González, como defensor central, va a aprender muchísimo y se va a potenciar muchísimo más jugando al lado de Valdés o de Nico Sáenz. Entonces, esa es la manera que hay que buscar. Hacer un mix entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia con muchos partidos encima, para enfrentar, como decís vos, un torneo duro, un torneo difícil. Pero bueno, eso será más adelante. Y ahora prepararnos de la mejor manera para los partidos que quedan. Yo con Flandia marcaba, digo, uno, por lo menos uno de experiencia por línea, rodeado por jugadores provenientes del club, ¿no? Esa es la idea en principio. Sí, sí, esa es la idea en principio. En puestos claves, jugadores de experiencia. Y que al recambio, tratar de que sea siempre un chico del club. Y después, tener jugadores con gana, con hambre. Hay jugadores interesantes en los federales. Y con hambre, digo, pibes que a lo mejor pueden rendir en este momento. Sí, sí, sí. Nosotros queremos traer... La idea es traer uno o dos jugadores del Federal A, del Federal B. Tenemos muchísimos. Estamos viendo videos constantemente. Estamos conociendo otros jugadores más. Y sabemos que esos jugadores, cuando vengan a ponerse la camiseta de Chicago, tienen que ir y trabajar con la cabeza. Te tienen que chocar una pared. Porque es así. Tienen que ser de esa característica. Entonces, estamos viendo. Hay buenos jugadores en todas las categorías. Pero, como te dije recién, en un campeonato difícil, duro, como el Nacional B, hay que tener jugadores de experiencia en todas las líneas. Y alguno más que acompañe. Y después de muchísimos juveniles. Pensando en el partido de mañana, digo, yo lo que noto es que no es que Chicago va a ver qué pasa. Te metes la presión de ganar el partido. Nosotros no tenemos otra idea que ganar el partido. Respetamos la unión. Es un equipo de primera división. En primera división se juega otro ritmo. Pero bueno, mañana dentro de la cancha somos 11 contra 11. Nosotros vamos a hacer un planteo que nos conviene a nosotros. Como nosotros pensamos, jugarlo de la manera que más nos conviene. Y bueno, después dentro de la cancha veremos qué es lo que pasa. ¿Ya tenés el equipo confirmado? Sí, equipo confirmado. Mañana lo vamos a decir. Pero hay una duda solamente por un estado gripal que se está recuperando. Hemos probado y después otra variante. Pero no va a cambiar mucho el último partido. Si me llamo en mi historia en cuanto a nombres, quizás lo que sí habrás planificado, también los puntos débiles de unión y también el potencial. Que sobre todo, más que nada es ofensivo, ¿no? Sí, sí. Todo. Nosotros cuando hacemos el trabajo táctico y los trabajos del video, mostramos todo lo que hace el rival a favor y en contra. El análisis de pelota parada, le mostramos todas las jugadas a todos los chicos y le damos un informe individual de todos los jugadores de la nómina de los 18 que van a estar para que el jugador tenga la información necesaria para el día del partido. Hay que tomar todas las precauciones porque jugamos con un equipo de primera, con jugadores importantes, en mitad de cancha para adelante jugadores rápidos que salen con mucha precisión en un y dos toques. Entonces hay que saber posicionarse bien, para dónde llevar el juego, no pasar de largo, saber cuándo hay que presionar y cuándo hay que cortar. Lo hemos trabajado, intentamos trabajarlo como pudimos y ha salido bien y yo me tengo mucha confianza porque le tengo mucha confianza a los chicos. Hubiera sido ideal el marco, ¿no? Con gente. Ideal, fundamental. Para todos. Para todos. Para los dos equipos. Jugar con público sería buenísimo. Más para nosotros. El hincha de Chicago te da un plus cuando ya no puedes levantar las patas. Te da ese plus de fuerza para seguir corriendo. Así que es una pena, pero es algo que nosotros de nuestro lugar no podemos hacer nada. Así que trataremos de donde estamos, de hacer un buen partido, de tratar de sacar el partido adelante para darle una alegría y que toda la gente que está en la casa pueda festejar. ¿Pensás hoy por hoy? ¿Tenés asegurada la continuidad? ¿Llegaste a dar una mano? ¿Está definido? ¿Ha hablado con los dirigentes? ¿O es un momento difícil quizás para hacer eso? ¿Para detenerse a pensar en eso? No, yo cuando vine me dijeron que ellos querían contar conmigo para este campeonato y para lo que venía. Pero yo vengo a poner el pecho en este momento, a estar. Y voy a estar lo que tenga que estar. Y cuando me digan que no tengo que estar más, no hay ningún problema. Yo no soy una traba para nadie. Vengo a colaborar. Tengo buena relación con todos. Y me dedico estrictamente a lo futbolístico y a lo deportivo. Después lo demás se verá con el transcurso de los partidos que es lo que pasa. Pero bueno, las ganas las percibe, las ganas, la proyección a futuro también. Está claro, digo, de parte tuya y de parte del cuerpo técnico. Sí, sí, de parte de nosotros y del cuerpo técnico. Nosotros estamos en el lugar donde queremos estar. Estamos contentos, estamos cómodos. Ah, repéteme esa frase. Que estamos en el lugar donde queremos estar. Nosotros estamos cómodos donde estamos acá. Es en el lugar que queremos, en el lugar que nos sentimos cómodos. Que teníamos ganas de estar y estamos. Y lo estamos aprovechando y lo estamos disfrutando. Y lo hacemos con mucha ganas y con mucha responsabilidad. Ojalá nos podamos quedar un tiempo largo porque las ideas son muchas y las ganas también. Así que bueno, esperemos a ver lo que pasa. Bueno, Facundo, te queremos agradecer por esta charla, por haberlo bancado al inicio del programa. Y nada, mañana vamos a estar pendiente. No sé si vamos a estar en la cancha, pero bueno, lo vamos a estar bien. Vamos a estar esperando. Y yo te digo la verdad. Estoy confiado, de verdad. Y no es una expresión de deseo. Creo que depende de muchas cosas. Creo que el principal rival de Chicago es el propio Chicago. La autoestima, el espejo, el momento. Pero creo que es un partido que tenés material para ganar. Mirá, yo lo que te puedo decir es que acá nadie puede prometer ganar, ni puede prometer un resultado. Porque esto es fútbol, no deja de ser un juego. Pero que la gente de Chicago se quede tranquila. Que los 11 que entren a la cancha, mientras que nosotros seamos el cuerpo técnico, van a dar el máximo. ¿No es un lugar con Magnin? Sí. ¿Por qué no? Sí, es un amigo Eduardo. Juntos acá. Hemos pegado patadas. Arriba. Yo digo que cada uno, los que vayamos, con canilleras. Todos, ¿no? Siempre con canilleras. Cerca de los bancos de suplente con canilleras. Bueno, gracias Facundo. De nada, Nacho. Un abrazo, un saludo para todos. Tienes ahí, estaba la palabra de Facundo Arguello. En la previa de este partido importante frente a Copa Argentina. Estoy escuchando la nota, Marco. Así es. Ante todo, buenas noches a los oyentes. Para vos, Nacho, que no hace mucho que te veo, ¿no? Ah, está haciendo producción. Bien. Sí, estaba hablando con Carloche Fernández, ¿no? Que ayer jugó en el Señor, en el empate 3-3 con Chacarita. Y ahora le toca estar del otro lado, ¿no? De parte del cuerpo técnico. Perfecto. Ahora vamos a charlar con los internantes. Ahí está el profe, Cristian Sánchez. Están todos los internantes del cuerpo técnico. Está Jonathan. Estamos bien, Jonathan. Vos sabés que siempre hago esta pregunta rigor, más allá de que me pueda contestar o no. Si estamos saliendo perfecto al aire, ¿alguna señal? Antes de meter otra nota, sería bueno. Este es el momento que si estamos bien, la gente se desespera, te manda mensaje y te dice estamos bien, estamos bien. A ver, vamos a... Perfecto, ¿no? Sí, sí, queremos charlar con... ¿Cómo no? Con el profe. A ver, con el amigo Carucha. Carucha, primero a saludarte. Ayer participaste, fuiste titular en el Senior. Sí, salí lesionado. Salí lesionado a los 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿Alguna lesión muscular? Gemelo. 3-3 con Chacarita ya. Sí, 3-3. Deberíamos haber ganado, pero bueno. O sea que más allá de que seas integrante, ayudante del campo de Facundo y todo eso, seguís ahí firme con el compromiso del Senior. Sí, con los muchachos siempre. Además, lo organizamos nosotros, lo comenzamos nosotros, con un par de chicos que están participando, y no le iba, más allá que tengo una responsabilidad terrible, y trabajamos mucho en el plátano profesional, pero me parece que tengo que estar cuando pueda, tengo que estar. Me acuerdo cuando recién llegaste al exterior, nos encontramos y un amigo en común. Claro. Sí, y me habló, y en ese momento, no sé si decir un atropiado, pero me contabas de tus ideas, de tu preparación para ser entrenador técnico. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y hoy es un sueño cumplido, digo. Sí, y más acá, más acá. Es muy lindo. El momento este es muy lindo. Muchos dicen que no era el momento, pero para nosotros es chica. Para un chico no es un momento. Hay que poner el pecho y hay que meterla. Y gracias a Dios encontramos un plantel, un muy buen material, muy buen material, mucha riqueza. Envedad por muchos técnicos, digo, el plantel que tiene chica. Por eso, por eso. Una riqueza muy importante. Ojalá que podamos darle las herramientas para que ellos se puedan lucir. Porque hoy por hoy ellos son los protagonistas y nosotros acompañamos a que ellos puedan sacarse un mejor jugador o un mejor performance, podemos decir. Pretensiones para mañana, y digo más allá del resultado, ¿cómo encara un partido frente a un equipo de primera división en una instancia decisiva, no? Sí, como Chicago. ¿Cómo encaran los partidos de Chicago? A meter, a intentar jugar siempre, porque vos sabés que a mí me gusta jugar, al otro le gusta destruir, a mí me gusta jugar. Y el otro es Facundo. Facundo recién me decía, estamos en el lugar que queremos estar. Sí. No hay más palabra que eso. Realmente los dos somos de acá y era donde queríamos estar. Estamos contentos, estamos contentos y bueno, con mucha expectativa, porque Chicago se merece lo mejor y nosotros intentaremos estar al nivel. ¿Mañana la pelota parada puede tener protagonismo? ¿Crees que no? ¿Crees que el partido se va a dar en mitad de cancha? Es un equipo muy difícil, más allá de que no jueguen los que venían jugando. Si están en un plantel profesional de primera división, tiene que ser muy rico. Se puede dar por muchas... En el fútbol no podés decir que se va a dar por esto. Es un sinfín de variantes que pueden aparecer durante un partido. Y ojalá que nosotros, en cómo se dé el partido, estemos preparados para afrontarlo. Bueno, Carucha, lo mejor para mañana, en todo el éxito. Muchísimas gracias. Ahí estaba, ¿eh? El ayudante del equipo dirá, Fernández, queremos aprovechar y hablar con el profe, con Cristian Sánchez. Primero, saludarte, la primera charla que tenemos acá al aire. Y eres a la mierda, se vieron los platos, acá en el ramado. Ahora, diámetro. Más allá de que no sé quién pagará los platos rotos, pero bueno, preguntarte lo siguiente. ¿Cómo encargaste el laburo? ¿Cómo encontraste el plantel? ¿Cuál fue la impronta a partir de tus métodos que pusiste en estos días como profe de Chicago? Bueno, primero, un placer conocerlos y, bueno, conocer el mundo de Chicago. Encontramos un plantel golpeado, lógicamente, cuando algunas cosas no salen. Y, bueno, desde el método de trabajo y demás, cada uno tiene su impronta, su manera, su manera de trabajar y los chicos se están adaptando a la nuestra. Llegamos en un momento donde se juegan muchos partidos seguidos y realmente es poco el tiempo del trabajo para entregar el mensaje nuestro. Hemos trabajado más con los chicos que no están convocados que con nosotros. Nosotros a través de mensajes, de parados tácticos y demás, pero desde lo físico trabajamos en recuperación principalmente. Así que, bueno, poco pasa por ahí. Recién ahora, después de Jujuy, que vamos a tener un tiempito, una semana un poquito más completa, que va a ser una semana un poquito larga, porque quedamos libres y tenemos diez días de trabajo para el sprint final. Se juega el jueves, se juega el domingo. Tengo esta pregunta que a lo mejor es una tontería lo que te voy a hacer. Digo, cuando, por ejemplo, el partido estaba para las 17, se juega a las 15, ¿esto modifica en algo? ¿Laburo? Si vos lo tenés ya gramado, ¿no? Realmente sí modifica, porque detrás de un horario de partido hay un montón de horarios previos planificados, más que nada desde la concentración. A qué hora se despiertan, a qué hora almuerzan, si hay una siesta, si hay una charla antes, si hay después, a qué hora salimos, cómo está el tráfico para llegar al lugar. Puede cambiar el desayuno, reforzado con lo liviano. Van modificando, en ese sentido sí modifica bastante. Desde el entrenamiento del día anterior, sinceramente no. Bueno, profe, mañana mi equipo de primera división, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cómo va el equipo de su lugar? Partido muy difícil, porque enfrentar a rivales de primera división habla del nivel de los jugadores que uno enfrenta, pero yo soy un convencido de que uno, sintiéndose protagonista, uno marca el ritmo de cómo va a querer el juego. Si uno trabaja, desde mi costado físico, si uno trabaja a un ritmo, digamos, light o de menor intensidad, lo más que sea de primera, o de primera C, o de la D, con mayor respeto, siempre va a jugar contra el Barcelona. Si uno tiene la impronta en el propio juego de ser el protagonista, de correr intensamente, de trabajar el partido con intensidad, nosotros trabajamos en la semana, creo que nos podemos parar contra cualquier rival, con el máximo de los respetos. Esa es la palabra clave, digo, a partir de que usted empezó a trabajar, intensidad, digo, tratar de que el equipo consiga eso. Sí, la verdad que sí. No solo desde mi costado, como cuerpo técnico, digo, nosotros trabajamos tratando de conseguir la alta intensidad en todos los trabajos, desde lo meramente físico, de los trabajos de espacios reducidos, tácticos, de lo que sea. Entendemos el fútbol de esa manera, y tratamos de plasmarlo en la semana. Bueno, profe, todo el éxito para mañana. Bueno, muchas gracias, saludos para todos. Y muchas gracias por la atención. A ver, Juancito, Juancito, Juani, que estamos en vivo. Ya tiene, nos saludamos, en el Monteagudo, ahora con otra, de otra manera, porque lo vemos con otra presencia, lo vemos distinto. Imagínense, dentro de todo, debería haberle ganado a los Andes, pero digo, lo que significa este partido, la motivación que significa para ustedes, este partido, frente a un equipo de primera, en una instancia decisiva. Sí, ni hablar. Más que nada, para poder seguir en carreta en la copa, que es algo muy lindo. Además, lo pasan por televisión, mucha gente lo ve, y para nosotros, la verdad, que es un prestigio. Eso es un antiguo, lo que vos decís, no es un tema menor. Frente a un equipo de primera, es una linda oportunidad para mostrarse, y para demostrarse ustedes mismos también. Sí, ni hablar, porque más que nada, va a estar mucha gente mirando, uno nunca sabe, quién está en la tercera, tribuna, pero lo importante es hacer un buen partido, para poder pasar de fase, en lo económico nos va a ayudar, así que, esperemos que salga todo bien mañana. La próxima, digo, la próxima vez que pongan alguna banqueta, algo, porque si no, no queda de parejo esto. No, Juan, se complica. Lo que no me pasó por alto, digo, y lo hablamos también con Arguello, que hizo referencia, en la charla que tuve con vos, con otros muchachos, con respecto a ese nuevo monte agudo, a ese nuevo monte agudo, ¿estás mentalizando para esta nueva etapa que se viene para vos? Sí, ni hablar, la verdad que yo tenía una forma de jugar, la cual ahora con la llegada de Facundo, me aconsejó, me habló, me dio un par de indicaciones, la cual me va a servir de cara a mi futuro, y creo yo que es lo mejor, y gracias a Dios el otro día pude emplear eso que me dijo Facundo, y espero poder hacerlo en la mayoría de los partidos, obviamente él quiere que juega una manera, y yo le voy a responder de esa manera. Bueno, Facundo no nos dio el equipo, no te lo vamos a pedir a vos, tampoco. ¿Eh? No, no te lo vamos a pedir a vos. No, la verdad que no sabemos, o sea, siempre si está a los 18, vos estás preparado igual. Yo siempre voy a estar preparado, sí, pero bueno, me toca quedar afuera, quedaré afuera, siempre voy a estar adentro, estaré adentro. Acá, Marco Castro, te quería hacer una pregunta. Esa nueva versión de Monteagudo, también incluye como segundo marcador central. Sí, la opción está, yo siempre lo manejo, pero obviamente soy marcador lateral, pero la opción de marcador central siempre está. Digo, pero también te tienen en cuenta, por si llega a haber una posibilidad. Sí, sí, el cuerpo técnico sabe que yo puedo jugar de las dos puestas, si hay un problema dentro de la cancha y me necesita del central, no hay duda de que yo pueda jugar ahí. Bueno, Juan, si te toca seguir con esos centros, ¿no? Pero nada, que son un recurso importante ofensivo. Sí, a veces salen, a veces no, hubo partido que quizás... Bueno, lo que pasa es que, a ver, quiero hacer una salvedad también, cuando no salen también, digo, en general el equipo no estaba pasando un buen momento, nadie les haría nada, esta es la verdad. Sí, sí, estábamos la verdad que en un momento jodido. Siempre la familia firme, ¿no? Del otro lado. Siempre, siempre, esta vez no van a poder estar, lamentablemente, así que, pero ellos siempre están. Somos varios que me parecen no van a poder estar, pero bueno, bueno, Juancito, mando un saludo. Muchas gracias, saludos. Ahí está, señor, Juan Monteagudo, también charlando con nosotros, lo saludamos, Juancito, estuvo la mayoría, justo, lo agarramos antes que entra el ascensor, ahí se abrió, ahí se abrió. Acá estamos, estoy charlando con las protagonistas, pasó Facundo Arguello, pasó Carucha Fernández, el ayudante de campo, pasó el profe Cristian Sánchez, y pasó Juan Monteagudo. Perfecto, estamos ya para irnos a la primera tanda, Jonathan, si te parece, nos vamos a ir a la primera tanda, cuando regresemos, continuamos acá, en vivo, en directo, desde la concentración de Chicago, acá en el Ramadaín, atracción verdinegra, palpitando, viviendo la previa, de un gran partido, que puede marcar algo importante para Chicago, que es el de Copa Argentina, frente a Unión de Santa Fe. Seguimos, señores, aquí en atracción verdinegra, aquí en el hall del Hotel Ramadaín, viviendo la previa, lo que va a ser Chicago Unión, creo que como la gente de Chicago no va a tener la posibilidad de ir a la cancha, me parece que nosotros tampoco, esto también es un manejo más que se suma, con el tema de los organizadores, pero bueno, estamos acá con Marco Castro, que trajo a Pérez, trajo de todo, Carlos. Sí, porque vos me hablás que hay un nuevo citado, dentro de los convocados, que es un juvenil, que debutó casualmente esta temporada en reserva. No, no lo dije al aire, perdón, Pacheta, digamos, por una lesión, salió de la lista de concentrados, e ingresó. Alex Cosí. Exactamente. Bueno, es un chico que debutó el 9 de noviembre del año pasado, contra Almagro, en el colegio de Lasalle, no hizo de local en 3 de febrero, pero con la particularidad que jugó como volante por derecha. Veníamos hablando, que era un chico que también podía jugar de, de número 5, pero que a partir de este año lo fueron probando de central. Bueno, es una decisión que tomó Facundo Arguello, a partir de la lesión de Tomás Pacheta, sumar a este chico, a la lista de concentrados aquí, 21 y 30 van a cenar los jugadores, que están en sus habitaciones, lo vimos pasar a menos, lo hicimos con Montiagudo, dando algunas vueltas antes de, ¿no?, de lo que tiene que ver con la escena, y lo que tiene que ver también con la preparación, y mentalizarse en un partido, frente a Unión de Santa Fe, un rival, a ver, después ya le hablo un poquito. No, te decía de Cosi, ¿no?, que este año fue utilizado como central, con dos partidos, ambos de titular, una derrota en el estadio contra Brando Drogué, 3 a 1, y en la victoria 4 a 0 contra Riespén, en aquel partido donde Aranda convirtió tres goles. Exactamente. Yo, insisto, no creo que haya grandes modificaciones en el equipo, va a volver, si esto lo adelantó un poco, a Huellos, a Adrián González, después no creo que haya modificaciones, es probable que Pumpido ocupe, vuelva y ocupe el banco de suplentes, creo que el cambio puede llegar a estar por otro lado, es un partido, es una eliminatoria, es una motivación, algo que necesitaba, me parece, el plantel, y uno lo que percibe, es positivo, se los ven metidos, mentalizados, como hace bastante, quiero decir, o por lo menos hace algunas semanas, o algunos meses, que no lo veíamos de esta manera, esto no quiere decir, ni garantiza nada, frente a un equipo de primera, un equipo que va a tener algunas bajas, un equipo que es vulnerable defensivamente, como Unión de Santa Fe, con Eduardo Magnín, que sumió ante la salida de Pomelo Marini, que la verdad que, ya en News, y en Unión, lo que mostró como entrenadores, poco y nada, un equipo que, le digo la verdad, si uno, pudiera elegir, a un equipo para jugar, con las fisuras defensivas, quizás este sería uno de ellos, Unión, no deja de ser un equipo de primera, no deja de tener potencial, insisto, en lo ofensivo, y no deja de tener, grandes fisuras defensivas, por eso yo, insisto, y reafirmo esto, para mí la sensación, que mañana el gran enemigo que tiene Chicago, es su autoestima, es el momento actual, por suerte se viene de una victoria, más que Unión, creo que, si Chicago, estaría como, quizás, a principio de año, como, y yo hasta que casi, que le digo que, que lo veía con buenos ojos, yo cuando, fue el sorteo, llámenlo como quieran, de la Copa Argentina, a mí, la verdad que, no me disgustó para nada, que si, nos tocara un equipo de primera, fuera Unión de Santa Fe, esto es algo que reafirmo, hoy, más allá del mal momento de Chicago, y hay que decir, que no es mucho mejor el momento de Unión, así que creo que, puede llegar a ser un partido interesante, para mí, cerrado, me olvidé de preguntar, Arguello, si practico penales. Y hablando de penales, ¿no? ¿Cuánto tiempo, que no vemos una definición por penales? Estamos hablando de 21 años, en aquel partido de 1996, contra Central Córdoba, en cancha de Dubla. Noche, noche que quedó, en el recuerdo, como un mal trago, para Chicago, una noche, inolvidable en el mal sentido, porque uno tenía muchas esperanzas, muchas expectativas, para, digo, Chicago llegó a esa instancia, como para, tener la posibilidad de clasificar, y, en esa definición, por penales, tanto tiempo pasó, que increíble, ¿no? 21 años, mañana es una posibilidad cierta, ¿no? Se puede llegar a... Sí, es una posibilidad, y aparte, puede ser tomado como, como a favor de Chicago, ¿no? A favor nuestro. Unión ya no, no tiene más nada por qué pelear, es este partido, y, y termina la temporada. Chicago manifestó haberse despertado del cimbronazo, es como que intenta, eh, terminar el torneo, de la mejor manera posible, porque, todavía quedan, 18 puntos en juego, a Chicago le quedan 3 menos, porque queda libre, pero, clasificar a la próxima ronda, de la Copa Argentina, puede que, a este plantel, le dé un envión anímico, para terminar bien. Sin ninguna duda, eh, por eso, digo, seguimos charlando con Albuy, yo creo que también en estas distancias, se juegan otras cosas, eh, y acá, yo le digo, por lo menos, y ustedes lo escucharon de parte del cuerpo técnico, eh, si vos puede pasar, estar pasando un momento con algunos problemas, limitaciones, un montón de inconvenientes, la verdad que ante un partido, detallarlos, ya, sería el pedo un poco, lo que sobra es, mucha gana, de parte del cuerpo técnico, eso se transmite, también el jugador, eh, recién escuchamos a Montiagudo, están confiados, saben que los ojos, mañana, eh, del fútbol, van a estar depositados en cancha de Banfi, en cancha de Banfi, entonces, eso me parece que, que tiene que ver con una, una motivación extra, yo creo que, que mañana se puede llegar a estar a la altura, en este tipo de partidos, así que, bueno, tuvimos la posibilidad de charlar con, todos los integrantes del cuerpo técnico, de Nueva Chicrao, vamos a ver si tenemos la posibilidad de cerrar, de charlar con algún protagonista más, ya, hemos convocado, eh, algunos de los muchachos, que están en sus habitaciones, teniendo en cuenta que, que van a cenar 21 y 30, después el partido con Jujuy, cambió de horario, eh, pasó a las 15 horas, eh, estaba en principio programado, debe tener que ver con alguna cuestión de vuelos, si algo, algo por el estilo, eh, el partido frente a Unión, 15 horas, así que nada, estaremos, atentos a la, a lo que ocurriendo, eh, mañana, y toda la gente de Chicago también está pendiente, en un momento, de, de, de bastante crispación, es lo, lo que uno percibe. Para contarle un poco a la gente, que esta ya es la tercera o cuarta vez que venimos al Ramadín, este año, hay menos movimientos, que en otras oportunidades, ¿no? Antes había más delegaciones, vemos gente, los Pumas, ¿no? Es algo habitual ya, eh, pero después hay muy poco movimiento. Eh, ayer recordemos del empate, sobre dago, el empate de Chacarita, ganaba Chicago 3 a 2, el empate de Chicago senior, frente a Chacarita 3 a 3, eh, allí en el albiar, de eso nos hablaba Carucha Fernández, que no, que no abandona, eh, el grupo, eh, a pesar de hoy ser integrante, del cuerpo técnico de Chicago. Habrá que ver, habrá que estar atentos, ayer también, eh, fue muy interesante la charla que tuvimos con Diego Vera, eh, está todo dado, hablamos también fuera del micrófono con el profe, les quiero agregar algo más, a partir de la semana que viene, esto lo hablé con Arguello, fuera de aire, esto también es una data que, me parece interesantísima, Chicago va a agregar, una psicóloga, una psicóloga deportiva, al cuerpo técnico, en este caso Facundo Arguello, digamos, es una decisión de él, y yo, quiero decir lo siguiente, es una decisión que aplaudo, de parte de Arguello, agregar, en este momento, habiendo tantos jugadores jóvenes, habiendo tantos desgastes, estamos hablando de psicología aplicada al deporte, entonces va a venir, se va a sumar una profesional en principio, para colaborar con el cuerpo técnico, y esto nos parece, una buena idea, porque, y esto lo charlamos también fuera de aire, con Arguello, un técnico puede estar en lo táctico, puede estar en lo futbolístico, un cuerpo técnico puede estar en lo físico, ahora en la cabeza del jugador, es lo que hablamos siempre, es lo que hablamos siempre, de esa omnipotencia, es decir, psicólogo de vestuario, no, hay gente que está preparada para eso, pero lógicamente, si hablamos en Chicago, económicamente, bien pedo, y mucho menos para una psicóloga deportiva, esto es una, una iniciativa del cuerpo técnico, que celebramos, en principio es una colaboración, después veremos, pero creo que, en estos momentos, este aporte, esto que nos contaba Arguello, me parece que va a ser bien recibido, por el plantel, y nosotros, la verdad, en eso, es algo que venimos pidiendo permanentemente, ¿no? en otro momento, la nutricionista, en este momento, una psicóloga deportiva, sería, creo, indicado para este momento. Y más, en un club tan inestable como este, ¿no? Que venimos, de ascensos, descensos, de, de un equipo que viene muy bien anímicamente, que después se cae, y eso también repercute individualmente en cada jugador, entonces, está bien, esta iniciativa, está perfecto, creo que era necesario de antes, no nos olvidemos que los jugadores son seres humanos, no son maquinitas que entran a la cancha y juegan, así que, es una muy buena decisión. Sí, son seres humanos y, y ya sabemos, ¿no? Los distintos, percances y adversidades, más allá de los que tiene uno personalmente, a veces, directo o indirectamente, como consecuencia de, de este momento. Nada, yo creo que Sánchez va a estar, que Adrián González va a reemplazar, me da la sensación, a Valdés, me parece que, Sáenz, me da la sensación de que ahí no va a haber modificaciones, ¿a Montevideo usted cómo lo percibió, cuando charlamos con él? Yo creo que medio adentro, ¿no? Sí, eso es otro Montevideo, ¿no? Lo que veníamos diciendo, otro semblante, ya no es más, eh, el pibito del club, que, que había debutado la temporada pasada, que estaba haciendo sus primeras armas, ya se nota que tiene varias partes primeras, y otra cosa que no le dijimos, que también lo, lo, lo marcamos ayer en el programa, los centros de Montevideo, manifiestan el estado anímico del equipo, cuando Montevideo está preciso en los centros, es porque Chicago está bien, es muy bueno ese, ese termómetro que usted indica, acá está. Y, prometo algo para, para la semana, o la semana que viene, mejor dicho, no recuerdo, un lateral izquierdo con tantas, de gol. No, eso, digo, hay que valorarlo, y es verdad que en algún momento, como decía, las cosas no salían, pero las cosas no le salían a nadie, verdaderamente. Eh, bueno, no sé cómo estamos de ahora, estoy, ciego, ¿qué hora es? Perfecto, estamos ya en los últimos minutos del programa, mañana vamos a, vamos a estar atentos, eh, a lo que ocurra en cancha de Banfield, eh, entre Chicago y Unión de Santa Fe, viviendo la previa. Así que, nos vamos despidiendo, nos vamos a reencontrar, imagino que el próximo número, mañana el partido será 18, eh, recordemos que Chicago juega mañana, y después juega el domingo, 15 horas, en la provincia, de Jujuy, frente a Ginas y Jujuy, un rival que ya enfrentó Facundo Arguello, como técnico, de Villa Dármene, eh, y en Jujuy también, así que eso no es un tema menor. Marco, nos vamos despidiendo. Así es, será esta mañana, y esperemos que Chicago pase de ronda, como sea, y que consiga su primera victoria en Jujuy. Perfecto, Jonathan, ahora sí, nos vamos despidiendo de acá de Ramadaín, viviendo esta previa, en vivo, en directo, eh, de atracción verdinegra, eh, antes de un gran partido, decisivo, por Copa Argentina, frente a Unión de Santa Fe. Gracias por ver el video.